Quiero yo cantar Por sus maravillas Por la salvación Que me dio aquel día Quiero yo cantar Con el corazón La voz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Ahora Juanito Cántale como tú sabes Entre la inmundicia Allí me encontraba Entre la basura Allí estaba yo Y mi alma sedienta Clamaba y clamaba Y un día mi Cristo Hoy me rescato Quiero yo cantar Con el corazón La voz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Entre la inmundicia Allí me encontraba Entre la basura Allí estaba yo Con el corazón Con el corazón La paz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!